Que pase la cerradora, cuento de Jesús del Corral Entre Antioquia y Sopetrán, en las orillas del río Cauca, estaba yo pundando una hacienda. Me acompañaba, en calidad de mayordomo, Simón Pérez, que era todo un hombre, pues ya tenía 30 años y 20 de ellos los había pasado en lucha tenaz y bravía con la naturaleza, sin sufrir jamás grave derrota. Ni siquiera el paludismo había logrado hincarle el diente, a pesar de que Simón siempre anduvo entre zancudos y demás bichos siempre agresivos. Para él no había dificultades y cuando se le proponía que hiciera algo difícil, que él no había hecho nunca, siempre contestaba con esta frase alegre y alentadora. Vamos a ver, más arriesga la pava que el que le tira y el mico come chumbimba en tiempo de necesidad. Un sábado en la noche, después del pago de peones, nos quedamos Simón y yo conversando en el corredor de la casa y haciendo planes para las faenas de la semana entrante. Y como yo le manifestara que necesitábamos 20 tablas para construir unas canales en la acequía y que no había aserradores en el contorno, me dijo, esas se las asierro yo en estos días. ¿Cómo? le pregunté. ¿Sabe usted aserrar? Divinamente, soy aserrador graduado y tal vez el que ha ganado más alto jornal en este oficio. Que donde aprendí, voy a contarle esa historia, que es divertida. Y me refirió esto, que es verdaderamente original. En la guerra del 85, me reclutaron y me llevaban para la costa, por los llanos de Ayapel, cuando resolví desertar en compañía de un indio boyacense. Una noche en que estábamos ambos de sentinelas, las emplumamos para una cañada, sin dejarle saludos al general Mateus. Al día siguiente, ya estábamos a diez leguas de nuestro ilustre jefe, en medio de una montaña donde cantaban los gurríes y maromeaban los micos. Cuatro días anduvimos por entre bosques, sin comer, y con los pies heridos por las espinas de las chontas, pues íbamos rompiendo rastrojo con el cuerpo, como vacas ladronas. Lo que es el miedo al cepo de campaña con que acarician a los desertores, y a los 500 palos con que los maduran antes de tiempo. Yo había oído hablar de una empresa minera que estaba fundando el conde de Nadal en el río Nuz, y resolví orientarme hacia allá, hacia el tanteo, y siguiendo por la orilla de una quebrada, que según me habían dicho, desembocaba en aquel río. Efectivamente, al séptimo día por la mañana, salimos el indio y yo a la desembocadura, y no lejos de allí, vimos entre unas peñas, un hombre que estaba sentado en la orilla opuesta a la que llevábamos nosotros. Fue grande nuestra alegría al verlo, pues íbamos casi muertos de hambre, y era seguro que él nos daría de comer. Compadre, le grité, ¿cómo se llamas tú aquí? La mina de Nuz está muy lejos. Aquí es, yo soy el encargado de la tarabita para El Paso, pero tengo orden de no pasar a nadie, porque no se necesitan peones, lo único que hace falta son aserradores. No vacilé un momento en replicar. Ya lo sabía y por eso he venido. Yo soy aserrador, eche la oralla para este lado. ¿Y el otro? Preguntó señalando a mi compañero. El grandísimo majadero tampoco vaciló en contestar rápidamente. Yo no sé de eso, apenas soy peón. No me dio tiempo de aleccionarlo, de decirle que nos importaba comer a todo trance, aunque al día siguiente nos despacharan como perros vagos, de mostrarle los peligros de muerte si continuaban vagando a la aventura, porque estaban lejos los caceríos o el peligro de la diana de palos, si lograba salir a algún pueblo antes de un mes. Nada, no me dio tiempo ni para guiñarle el ojo, pues repitió su afirmación sin que le volvieran a hacer la pregunta. No hubo remedio, y el encargado de manejar la tarabita echó el cajón para este lado del río, después de gritar, que pase el aserrador. Me despedí del pobre indio y pasé. Diez minutos después, estaba yo en presencia del conde, con el cual tuve este diálogo. ¿Cuánto gana usted? ¿A cuánto pagan aquí? Yo tenía dos magníficos aserradores, pero hace 15 días murió uno de ellos. Les pagaba a 8 reales. Pues señor conde, yo no trabajo a menos de 12 reales. A eso me han pagado en todas las empresas en donde he estado. Y además este clima es muy malo. Aquí le da fiebre hasta a la quinina y a la zarporela. Bueno maestro, el mono come chumbimba en tiempo de necesidad. Quédese y le pagaremos los 12 reales. Váyase a los cuarteles de peones a que le den de comer, y el lunes empieza trabajos. Bendito sea Dios, me iban a dar de comer, era sábado. Al día siguiente también comería de balde. Y yo que para poder hablar tenía que recostarme a la pared, pues me iba de espaldas por la debilidad en que estaba. Entré en la cocina y me comí hasta las cáscaras de plátano. Me tragaba las yucas con pavilo y todo. Se me escaparon las ollas untadas de manteca porque eran de fierro. El perro de la cocina me veía con extrañeza como pensando. Caramba con el maestro, si se queda ocho días aquí nos vamos a morir de hambre el gato y yo. A las siete de la noche me fui para la casa del conde, el cual vivía con su mujer y dos hijos pequeños que tenía. Un peón me dio tabaco y me aprestó un tiple. Llegué echando humo y cantando la guabina. La pobre señora, que vivía más aburrida que un mico recién cogido, se alegró con mi canto y me suplicó que me sentara en el corredor para que la entretuviera a ella y a sus niños esa noche. Aquí es el tiro, Simón, dije para mis adentros. Vamos a ganarnos a esta gente por si no resulta la cerrillo. Y les canté todas las trovas que sabía, porque eso sí, yo no conocía cerruchos, tableros y troceros, pero en cantos bravos sí era veterano. Total que la señora quedó encantada y me dijo que fuera al día siguiente, por la mañana, para que le divirtiera a los muchachos, pues no sabía qué hacer con ellos los domingos. Y me dio jamón y galletas y jalea de guayaba. Al otro día estaba este ilustre aserrador con los muchachos del señor conde, bañándose en el río, comiendo ciruelas pasas y bendito sea Dios y el que exprimió las uvas, bebiendo vino tinto de las mejores marcas europeas. Llegó el lunes y los muchachos no quisieron que el aserrador fuera a trabajar, porque les había prometido llevarlos a un guayabal a coger toches en una trampa. Y el conde riéndose, convino en que el maestro se ganara sus doce reales de manera tan divertida. Por fin el martes di principio a mis labores. Me presentaron al otro aserrador para que me pusiera de acuerdo con él y resolví pisarlo desde la entrada. Maestro, le dije de modo que me oyera el conde que estaba por ahí cerca. A mí me gustan las cosas en orden. Primeramente, sepamos qué es lo que se necesita con más urgencia. ¿Tablas, tablones o cercos? Pues necesitamos 5.000 tablas de comino para los canales de la sequía, 3.000 tablones para los edificios y unos 10.000 cercos. Todo de comino, pero debemos comenzar por las tablas. Por poco me desmayo. Mi trabajo para dos años y a doce reales el día, bien cuidado y sin riesgo de que castigaran al desertor porque estaba en propiedad extranjera. Entonces vamos con método. Lo primero que debemos hacer es dedicarnos a señalar árboles de comino, que estén bien rectos y bien gruesos para que den bastantes tablas y no perdamos tiempo. Después los tumbamos y por último montamos el acerrío. Todo con orden, sí señor, porque si no, no resulta la cosa. Así me gusta, maestro, dijo el conde. Se ve que usted es hombre práctico. Disponga los trabajos como lo crea conveniente. Que después dueño del campo. El otro maestro, un pobre majadero, comprendió que tenía que agachar la cabeza ante este famoso aserrador improvisado. Y a poco salimos a la montaña a señalar árboles de comida. Cuando nos íbamos a internar, le dije a mi compañero, no perdamos el tiempo andando juntos. Váyase usted por el alto que yo me voy por la cañada. Esta tarde nos encontramos aquí, pero fíjese bien para que no señale árboles torcidos. Y salí cañada abajo buscando el río. Y en la orilla de este, me pasé el día fumando tabaco y lavando la ropita que me traje del cuartel del general Mateos. Por la tarde, en el punto citado, encontré al maestro y le pregunté, vamos a ver, ¿cuántos árboles señaló? 220 no más, pero muy buenos. Pues perdió el día, yo señalé 350 de primera clase. Había que pisarlo en firme y yo he sido gallo para eso. Por la noche me hizo llamar a la señora del conde, y que llevara el tiple, porque me tenía cena preparada, que los muchachos estaban deseosísimos de oírme el cuento de Sebastián de las Gracias, que les había yo prometido. Ah, y el de tío Conejo y compadre Armadillo, y ese otro de Juan Sin Miedo, tan emocionante. Se cumplió el programa al pie de la letra, cuentos y cantos divertidísimos, chistes de ocasión, cena con salmón, porque estábamos en vigilia, cigarros de anillo dorado, traguito de brandy para el aserrador, pues como había trabajado tanto ese día, necesitaba al pobre que lo sostuvieran las fuerzas. Ah, y guiñada de ojos a una sirvienta buena moza que le trajo el chocolate al maestro, y que al fin quedó de las cuatro paticas cuando oyó la canción aquella de, como amante torcasquejumbrosa, que en el monte se escucha gemir, que a Cerrío monté esa noche. Le saqué tablas del espinazo al mismísimo señor Conde, y todo iba mezclado por si se dañaba lo de la Cerrío. Le conté al patrón que había notado yo ciertos despilfarros en la cocina de peones, y no pocas irregularidades en el servicio de la despensa. Le hablé de un remedio famoso para curar la renguera, inventado por mí por supuesto, y le prometí conseguir un vejuco en la montaña, admirable para todas las enfermedades de la digestión. Todavía me acuerdo del nombrecito con que lo bauticé, Levanta Muertos. Encantados el hombre y su familia con el maestro Simón. Ocho días pasé en la montaña, señalando árboles con mi compañero, o mejor dicho, separados, porque yo siempre lo echaba por otro lado distinto al que yo escogía. Pero sabrá usted que como yo no conocía el comino, tuve que ir primero a ver los árboles que había señalado el verdadero aserrador. Cuando ya teníamos marcados unos mil, empezamos a echarlos al suelo, ayudados por cinco peones. En esa tarea, en la cual desempeñaba yo el oficio de director, empleábamos más de 15 días. Y todas las noches iba yo a la casa del conde y cenaba divinamente. Y los domingos almorzaba y comía allá, porque era preciso distraer a los muchachos y a la sirvienta también. Yo era el sanalo todo en la mina. Mi consejo era decisivo y no se hacía nada sin mi opinión. Tal vez la célebre cortada del río Nus fracasó más tarde por alguna bestialidad que yo indiqué. Todo iba a pedir de boca. Cuando un día llegó la hora terrible de montar el acerrío de madera. Ya estaba hecho el andamio. Y por cierto que cuando lo fabricamos hubo algunas complicaciones. Porque el maestro me preguntó. ¿A qué alto lo ponemos? ¿Cuál acostumbran ustedes por aquí? ¿Tres metros? Pongámosle tres con veinte, que es el mandado entre buenos aserradores. Si sirve con tres, ¿por qué no ha de servir con veinte centímetros más? Ya estaba todo listo. La troza sobre el andamio y los trazos hechos en hecho. Por mi compañero, porque yo me limitaba a dar órdenes. La lámpara encendida y el velo en el altar, como dice la canción. Llegó el momento solemne y una mañana salimos camino de la cerradera, con los grandes cerruchos al mundo. Primera vez que yo veía un comemaderas de esos. Ya al pie del andamio me preguntó el maestro. ¿Es usted de abajo o de arriba? Para resolver tan grave asunto, fingí que me rascaba una pierna y rápidamente pensé. Si me hago arriba, tal vez me tumbaste con el cerrucho. De manera que al enderezar me contesté. Yo me quedo abajo. Encárame si usted. Trepó por los andamios, colocó el cerrucho en la línea y empezamos a cerrar madera. Pero señor, ¿cómo fue aquello? El chorro de acerrín se vino sobre mí y yo corcoveaba a lado y lado, sin saber cómo defenderme. Se me entraba por las narices, por las orejas, por los ojos, por el cuello de la camisa. ¡Virgen santa! Y yo que creía que eso de tirar un cerrucho era cosa fácil. Maestro, me gritó mi compañero, se está torciendo el corte. Pero hombre, con todos los diablos, para eso está usted arriba, fíjese y aplome como Dios manda. El pobre hombre no podía remediar la torcedura. ¿Qué le iba a remediar si yo chapaleaba como pescado colgado del anzuelo? Viendo que me ahogaba entre las nubes de acerrín, le grité a mi compañero, bájese que yo subiré a dirigir el corte. Cambiamos de puesto. Yo me coloqué en el borde del andamio. Cogí el cerrucho y exclamé. Arriba pues. Una, dos. Tiró el hombre. Y cuando yo iba a decir tres, me fui de cabeza y caí sobre mi compañero. Patas arriba quedamos ambos. Él con las narices reventadas y yo con dos dientes menos y un ojo que parecía una berenjena. La sorpresa del acerrador fue mayor que el golpe que le di. No parecía sino que le hubiera caído al pie una brulita. Pero maestro, exclamó. Pero maestro. ¿Qué maestro ni qué demonios? ¿Sabe lo que hay? Que es la primera vez que le cojo los ganchos a un cerrucho de estos. Y usted que tiró con tanta fuerza. Vea cómo me puso y le mostré el ojo dañado. Y vea cómo me dejó usted y me enseñó las narices. Vinieron las explicaciones indispensables para los cuales resulté un víctor Hugo. Le conté mi historia y casi que lo hago llorar cuando le pinté los trabajos que pasé en la montaña en calidad de desertor. Que rematé con este disgusto más bien atornillado que un trapiche inglés. No diga usted una palabra de lo que ha pasado, porque lo hago sacar de la mina. Yo les corté el ombligo al conde y a la señora. Y a los muchachos los tengo de barba y cacho. Con que tráguese la lengua y enséñeme a cerrar. En pago de eso, le prometo darle todos los días, durante tres meses, dos reales de los doce que yo gano. Júmese pues este tabaquito y lo ofrecí uno. Y explíqueme cómo se maneja este mastodonte de cerrucho. Como le hablé en plata y él ya conocía mis influencias en la casa de los patrones, aceptó mi propuesta y empezó la clase de acerrín. Que el cuerpo se ponía así cuando uno estaba arriba y de esta manera cuando estaba abajo que para evitar las molestias del acerrín se tapaban las narices con un pañuelo. Cuatro pamplinas que yo aprendí en media hora. Y duré un año trabajando en la mina como acerrador principal, con doce reales diarios cuando los peones apenas ganaban cuatro. Y la casa que tengo en sopetrán la compré con plata que traje de allá. Y los quince bueyes que tengo aquí, marcados con un cerrucho, del acerrío salieron. Y el hijo mío que me ayuda mucho en la cerrería es también hijo de la sirvienta del conde y ahijado de la condesa. Cuando terminó Simón su relato, soltó una bocanada de humo, clavó en el techo la mirada y añadió después. Y el pobre indio de Boyacá murió de hambre, sin llegar a ser acerrador.